Julio de Ivela, que acaba también de renunciar al PAN, al igual que Gabriela Cuevas, que Tatiana Cloutier, que Javier Lozano, que Margarita Zavala y tantos otros que han ido dejando al blanquiazul en estos días. Ahora él, él se suma a la campaña de José Antonio Mid. Yo lo saludo en la vía telefónica. Muchas gracias por tomarme la llamada. Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes, Yulia. Qué gusto saludarte a ti, doctor. Y muchas gracias. Bueno, pues una sorpresa, y ya no tanto, porque parece que son muchos los cuadros panistas que están decidiendo salirse de su partido para irse con melón o con sandía, en realidad, pero irse, irse del blanquiazul. Así son estas temporadas de mudanzas. Ni modo, hay que ser congruentes con lo que uno piensa y siente. A mí, José Antonio Mid, tengo el placer de conocerlo hace 18 años, dar testimonio de que es un hombre cabal, honesto, capaz, y que sería lo mejor que podía sucederle a este país. Entonces, he decidido, después de una militancia que ingresé a Acción Nacional desde 1997, ya salirme del partido y, desde luego, apoyar desde una pinjera ciudadana al propio PPM. ¿Qué está pasando al interior de Acción Nacional, Julio, que hemos visto, digo, a raíz, en principio de la renuncia de Margarita Zavala, no hemos visto más que una suerte de avalancha de renuncias, de cuadros distinguidos de Acción Nacional? Mira, cuando la dirigencia de un partido desconoce a sus militantes, creo que lo mejor es partir. Yo creo que ha habido muestras de apoyo al partido a lo largo de muchísimos años, de una manera fehaciente y congruente. Y cuando eso no es tomado en cuenta, cuando el método de selección de un candidato atropella los principios de un partido, cuando ves que los apetitos personales superan a los principios que fueron vislumbrados por los fundadores del partido, no están siendo coincidentes ni congruentes. Sigo en mi caso, hablo en mi caso particular, deseo dar las gracias y además aprovecho tu medio para agradecerle a infinidad de amigos panistas que conocí a lo largo de este tiempo, excelentes personas, extraordinarios ciudadanos que participan en ese partido. Darles las gracias. Me retiro, habiendo hecho una gran cantidad de amigos y permanecí en ese instituto político, hasta en tanto vi que lo que ahí sucedía era, comulgaba con mis principios y con mi convicción. Hoy no lo es, me salvo, les doy las gracias y me dedicaré a transitar por todo el país para apoyar a José Antonio Mez, platicar con la gente y dar testimonio de un hombre que no ha sido solamente un gran funcionario público, es un extraordinario padre de familia y un hijo ejemplar. Gabriela Cuevas y Tatiana Cloutier decidieron irse con Andrés Manuel López Obrador, Javier Lozano, Julio Di Vela deciden irse con José Antonio Mez. Esto digamos es una suerte de, ahora sí que de cortos, como en la película de lo que vamos a ver rumbo al primero de julio. ¿Será que el voto que simpatiza con el PAN será el que se disputen el primero de julio? ¿De julio, julio? Sí, ahora sí que de julio, julio. Yo creo que es una posibilidad, querida Yuridia, la verdad es que es un tema importante, aquí lo que hay que definir es quién es quién, yo en este caso no puedo transitar buscando que la ciudadanía se une si me pongo a descalificar. Les deseo lo mejor a los que queden en Acción Nacional, los que no quieran estar con lo que hoy tienen ahí, los invito a que se vengan para acá, hay mucho espacio, al igual que todos los demás. Incluso no se trata de cambiar de chalecos y de colores, de lo que se trata es del futuro de este país. Y el futuro de este país, la única persona que puede garantizar una construcción exitosa, es aquel que ha sido cinco veces secretario de Estado, que vive de la manera más honesta y transparente a lo largo de su vida, es más preparado, y además es que es un ciudadano. Finalmente, Peto Unida es un ciudadano, hoy le toca aportar colores de los partidos políticos, que es el instrumento y el acompañamiento para participar en una conciencia electoral, tampoco nos desgarremos las vestiduras, y desde luego reconozcamos donde hay talento, donde hay capacidad, y creo que la opción es José Antonio. Ahí está, te agradezco muchísimo, Julio Divela, estos minutos para esta segunda emisión de Imagen Noticias. Muchas gracias. Querida Yuridia, un gran abrazo, gracias por todo, hasta pronto. Pues así están yendo, insisto, unos con melón y otros con sandía, pero pues todos están... Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.